Como sabéis, Torre la Vega el año pasado se hizo ciudad solidaria con el Alzheimer y adquirimos el compromiso de fomentar, promocionar y asumimos la necesidad de impulsar acciones y medidas encaminadas a mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por la enfermedad de Alzheimer. Algunas de las actividades que se han potenciado, facilitado y apoyado para seguir luchando y dando visibilidad a esta enfermedad son las siguientes. Por un lado, hemos podido ofertar a la Asociación de Familiares de Pacientes de Alzheimer un despacho en el edificio Lázaro Baruque, al lado de la Iglesia de la Asunción, donde van a realizar asistencia a los familiares o a los pacientes los lunes en horario de 9 a 2. Y por otra parte, van a realizar un taller de estimulación cognitiva para personas en estadios iniciales de la demencia y en abril realizarán un grupo de apoyo al cuidador de personas en situación de dependencia. Hoy tenemos con nosotros a Lara Pérez Valdezate, que es la terapeuta ocupacional de la Asociación de Familiares de Pacientes con Alzheimer, y a Consuelo Gómez Estebanez, que es secretaria de la Junta Directiva de la Asociación, que nos van a explicar con más detalle estas actividades. Yo vengo representando a la Asociación de Familiares de Alzheimer de Cantabria. Nuestra asociación está inmersa en una confederación que aglutina a todas las asociaciones de España que se dedican a ayudar a los familiares de Alzheimer en concreto y, de paso, a los mismos pacientes. Desde el año pasado, como ha dicho la concejala, Torralavega se hizo solidaria con la enfermedad de Alzheimer y fue un gran paso para nosotros en que en esta zona del Saja de Saya se haga visible nuestra enfermedad, se haga visible la necesidad de una ayuda y se sensibilice a la población de que esta enfermedad tan traumática, tan preocupante, tan problemática, pueda llegar a alcanzar unos niveles de ayuda a través del conocimiento. Entonces, el Ayuntamiento de Torralavega, al que damos las gracias desde la asociación por habernos permitido visibilizar esta enfermedad, pues se hizo solidario y tomó conciencia de la enfermedad, lo que supone para las familias un gran apoyo, porque estamos metidos de lleno en reivindicar una política de Estado para esta enfermedad. El objetivo era que nosotros podamos hacer un censo de la población enferma y para ello necesitamos estos puntos de encuentro, donde mi compañera os explicará luego cómo se va a afrontar la necesidad de ayudar a las familias de pacientes de Alzheimer. Se va a ocupar ese espacio tan importante para nosotros y se va a dar apoyo a todas las personas que sintiéndose, no sé, cercanas a esta necesidad, se van a acercar al centro y van a poder consultar, van a poder aceptar la enfermedad, la van a comprender y va a ser posible atenderla. Nosotros, como asociación, tenemos unos objetivos, como muy claros. El primero es ayudar a las familias a soportar el impacto que supone la enfermedad. Para las familias es un mazazo cuando un neurólogo le dice que su familiar tiene Alzheimer. Se encuentran perdidos, desorientados y la asociación presta ayuda porque asesora en todas las cuestiones, tanto sanitarias como psicológicas, legales y sociales. Es un campo muy amplio y la especialización que tenemos con los profesionales de la asociación posibilita poder abarcar todos estos campos y quitar muchos de los mitos y confusiones que se tienen alrededor de ello. También, otro objetivo que tiene la asociación es proporcionar un diagnóstico precoz que posibilite un tratamiento adecuado. Este diagnóstico precoz es fundamental. Por eso, Lara luego os explicará cómo va a atender a las familias haciendo una valoración inicial de los pacientes de la enfermedad. Esto supone que nosotros, como asociación, nos tendremos que poner en contacto con los neurólogos de la zona Torre la Vega y con los asistentes sociales para ofertarles este espacio que nos ha concedido el Ayuntamiento y que sirva de unión, de neso entre ellos y nosotros. En Santander, la colaboración que hay con los neurólogos es muy fuerte, es muy positiva, muy válida y creo que repercute con un gran beneficio por ambas partes. Otro de los adjetivos, este es el sensibilizar a la opinión pública y a las instituciones sobre la enfermedad de Alzheimer. Entonces, esto es lo que estamos haciendo aquí, esta rueda de prensa, creo que ayuda a sensibilizar a la opinión pública. El Ayuntamiento nos ha apuntado esta oportunidad y la asociación tiene como también medios de llegar a la gente haciendo actividades culturales que próximamente, pues, no sé, en otra rueda de prensa con la Concejala de Cultura podamos presentaros qué actividades culturales queremos también realizar para llegar a la población. En definitiva, el objetivo fundamental es promover la atención integral del enfermo. Como os decía antes, la situación de los familiares es muy dificultosa cuando tiene a un familiar enfermo, no sabe qué hacer, necesita el apoyo y esto es lo que brinda la asociación. Y, por último, potenciar la investigación. Ciertamente, del Alzheimer se sabe poco y lo que se sabe no lleva a ninguna conclusión de cura. Esto es, se necesita seguir investigando. Nuestros esfuerzos económicos siempre van apoyando a la investigación. colaboramos en varios proyectos con los neurólogos de la zona de Santander y esperamos que en un futuro también con los de la zona de Torre la Vega, con unos que están inmersos en unos proyectos de investigación muy importantes a nivel nacional y entonces la asociación colabora. Y también en estos momentos, por ejemplo, estamos colaborando con la Universidad de Cantabria a través del Departamento de Matemáticas, Estadística y Computación. Todas estas cosas que hace la asociación las hace con ilusión, con la necesidad de que todos los que estamos en la asociación hemos tenido o tenemos un familiar enfermo y desde una forma totalmente voluntaria y altruista. Esto es importante señalarlo porque cuesta llegar a todos los proyectos que diseñamos, nos cuesta llegar. Simplemente quiero decir que lo último, que la asociación dispone de dos centros de día en la zona de Santander, que atiende principalmente o únicamente a pacientes de Alzheimer y les atiende desde la perspectiva de unos profesionales muy bien preparados, con una capacidad laboral muy grande y con una disposición tanto para los enfermos como para los familiares. Esos grupos de ayuda mutua que luego Lara os va a explicar sirven de apoyo para todas las personas que están un poco despistadas, inseguras, preocupadas. ¿Qué quisiera la asociación? Pues este punto de partida que es este local de Torralavega, pues que pueda ser el embrión de un futuro centro de día en la zona o de otras políticas de la comunidad de Cantabria que oferten soluciones a esta enfermedad que cuesta mucho asumir porque es desde luego una patología degenerativa, progresiva, de lenta evolución y que no tiene cura en estos momentos, que afecta al cerebro en toda su totalidad y que se ven dañadas principalmente todas esas capacidades que tenemos en este momento nosotros y que los que tienen a un familiar enfermo, pues ven cómo lo van perdiendo, la memoria, los recuerdos, el habla, la orientación, cómo se van deteriorando sus capacidades, su autoestima, su ilusión, el su saber estar. Entonces, la asociación se siente muy, muy, muy satisfecha de poder ayudar a otras familias que se encuentren en esta situación. Por eso reitero mi agradecimiento al Ayuntamiento por esa posibilidad que nos da de hacernos visibles también en Torralavega. Gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Torralavega en la sesión de un despacho en el Centro Cívico Lázaro Baruc, la asociación va a comenzar a tener presencia en Torralavega. Allí estaremos los lunes en horario de mañana, de 9 a 2, ofreciendo servicios de atención y asesoramiento a familiares de enfermos de Alzheimer. También, además, ese mismo día, los lunes de 10 a 11, empezaremos a desarrollar, ya comenzando el día 4 de abril, el próximo lunes, un taller de estimulación cognitiva para personas en estadios iniciales de demencia. Está demostrado que la estimulación cognitiva para personas que están comenzando con un deterioro cognitivo propio de demencia tiene beneficios importantes en el mantenimiento de las capacidades cognitivas en general y en el enlentecimiento, de alguna manera, del avance de la enfermedad. Estos talleres se realizarán previa a valoración cognitiva con el fin de que las actividades sean lo más adaptadas a las capacidades que mantiene la persona. Nunca se estimularán capacidades que tenga perdidas, sino las capacidades que mantienen. Como he dicho, serán actividades individualizadas con el fin de potenciar y mantener todas las capacidades, no solo la memoria, ya que en la enfermedad de Alzheimer o en cualquier otra demencia se deterioran también la atención, la capacidad de cálculo, de razonamiento, de lenguaje, etc. Los servicios de atención y asesoramiento van dirigidos a los familiares y pretendemos ayudarles en cómo llevar determinadas situaciones muy complicadas, cómo superar determinados problemas que forman parte del tener a un familiar con una enfermedad así al lado, que no solo es un problema de cómo tratarle, cómo beneficiarle y demás, sino que lleva consigo el asumir que esa persona se va a ir deteriorando progresivamente y a llevarlo de la mejor forma posible. Además de todo esto, entre los meses de abril y junio, se llevará a cabo un grupo de ayuda mutua destinado a cuidadores de enfermos de Alzheimer dentro de la familia. Esto es importante. Como ya he dicho antes, no supone lo mismo un cuidador profesional que está sus ocho horas trabajando y luego va a su casa, que el cuidar todo el día de una persona que es tu padre, tu marido, tu madre o un familiar. Estos grupos tienen como objetivo crear un espacio de encuentro entre familiares para intercambiar experiencias, fomentar la comunicación entre ellos, reforzar el apoyo psicológico que puedan suponer estos grupos y ayudar a expresar emociones, aumentar la autoestima y superar determinadas situaciones. Asimismo, a lo largo del año, vamos a llevar a cabo, también en la ciudad de Torralavega, un taller de entrenamiento de la memoria. Este taller irá destinado a la población general, a personas sanas. Y el principal objetivo es prevenir un deterioro cognitivo entendiéndolo como un desuso de las capacidades, no una pérdida de capacidades propias de un proceso patológico, sino una pérdida propia del desuso de ciertas capacidades que puede suceder con la edad. Dar técnicas para favorecer la memorización de determinadas cosas. Bueno, un poco concienciar a la gente que además de hacer ejercicio físico hay que hacer un poco de ejercicio mental para mantenernos sanos.